Voy camino a Maipú a conocer a Patricia Yanquilev. Ella hace una labor preciosa recuperando espacios para darles una finalidad positiva para todos los vecinos. Así que ya nos vemos. Hola, muchas gracias. Me gusta ver a usted. Quiero que me cuentes todo lo que haces, cómo recuperas los espacios, porque eres dirigente de la Junta de Vecinos, me contó la Priscila. Esa parte yo no la sabía. Que además trabajas en una municipalidad de otra comuna, como trabajadora social. Mi nombre es Jacqueline Patricia Yanquilev Guzmán, tengo 47 años y soy de la comuna de Maipú. Soy presidenta de una Junta de Vecinos, Villa San Carlos, y estoy terminando mis estudios de trabajo social. Ya, cuéntame entonces cómo comienza esto de recuperar espacio en la comuna. Nosotros llevamos 29 años de vida. Ya esto se fundó en 1992, 13 de mayo. Y cuando nosotros, en el año 2016, lo que quisimos hacer es como este viaje loco de ser dirigente social, comienza con el mismo motivo de recuperar un espacio, porque acá la avenida Borgoña no es como tú la ves ahora. Aquí había micro basura por dentro de tus miradas. Y anteriormente las canchas estaban deterioradas, los pisos ya estaban rotos, y acá no había nada. Esta es nuestra querida nueva cancha. Ya nosotros esto lo postulamos a través del proyecto del Ministerio de Vivienda. Ganamos el proyecto en el 2020, justo cuando comienza la pandemia, que fue en marzo. Y el proceso fue súper largo, porque teníamos que juntar 300 firmas de socios. Y ahí estaba lo complicado, porque como fue en plena pandemia, estaban los contagios, y sacar una firma era súper complicado. Anteriormente esto no era así. No tenía malla, los chicos no podían hacer acá deporte ni nada. De hecho, una vez se nos fracturó un niño jugando acá. Y como se dan cuenta ahora, esta cancha está súper cambiada. Un encuentro muy notable que se haya construido en pandemia. O sea, hicieron el esfuerzo de postular en pandemia, de que se construyera. ¿Qué ha significado para todos los vecinos este lugar hoy día? Bueno, las chiquillas lo pueden decir. Yo por lo menos feliz. Yo le decía a la Pati, yo feliz cuando las canchas se reconstruyeron. Sí, pues imagínate, porque tiene puros beneficios. Por lo menos me están diciendo deporte, día más saludable, recreación, todo. Pati, ya, a ver, muéstrame, vamos, quiero caminar, porque me dijiste, estamos recuperando un espacio para allá, a ver que me vayáis mostrando. Primero te voy a mostrar un trabajo que se está haciendo. Mira, nosotros nos ganamos un programa que se llama Arquero Mi Barrio. ¡Ay, mira, qué lindo! Exacto, todo esto, hasta la parte de Mangal, está dentro del polígono de Arquero Mi Barrio. Entonces ellos hicieron esta intervención con gente de la San Carlos, con gente de la San Luis 5 y la San Luis 4. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer esto, Pati? ¡Ay, me gusta porque amo todo lo que sea social! Siento que desde pequeña siempre sentí eso en mi vocación. La desigualdad sigue siendo todavía algo impactante en nuestros barrios y en nuestros lugares, pero yo no tuve la posibilidad de estudiar, ¿cachai? Pero siempre quise. Y después cuando el tiempo me dio que mi hija estaba más grande porque tengo una sola hija, quise y dije, ya voy a arriesgarme. Y empecé a estudiar. ¿Ves? Ahí falta. Qué lindo que este espacio... Este, esto era un micro basura. Las basuras llegaban hasta acá arriba. Y llegaban, eran refrigeradores, colchones, de todo, perro muerto, todo. Hasta que un día dijimos, no, esto no puede seguir y recuperemos los espacios. Y vinimos, limpiamos, recuperamos estos espacios y tú ves lo que ves ahora. ¡Qué bonito! Y aquí dice, ¡oli! ¡Oli, me encanta! Zona de buenos días a todos. Todavía no es el matinal. Después voy y vuelvo. Tú puedes. Tres feliz. ¿Con cuál te quedas? El tú puedes. Tú puedes. Sí. Uno siempre puede. Sí. Yo me hubiera quedado con la misma. Hay algo que tenemos que entender, que esto es nuestro, de nuestros barrios. Sí. Esto nos pertenece y nosotros vivimos acá, tenemos que cuidar donde vivimos. Toda la razón. No, la felicito, quedó precioso. Vamos al lugar que vamos a... Vamos a trabajar también para recuperar. ¿Cómo está usted? Sí, es muy buena ella con nosotros. ¿Muy buena la pati? Con adulto mayor, sí. ¿Sí? Sí, nos ayudamos. Te queremos estar a la señora Rosita. ¿Cómo está señora Rosita? Qué gusto conocerla. Oiga, ¿y usted trabaja con la pati también? Sí, es más bien dicho. Ella trabaja para mí. ¡Eh! ¡Esa! ¿Y aquí entonces dónde vamos a trabajar? Sí. Ya, ¿qué vamos a hacer aquí entonces? Vamos a hacer mezcla. ¿Ya? El agua para mezclarlo, porque mira, ya tenemos algunos de estos puestos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí nosotros entre medio vamos a poner plantitas. ¿Cómo ayudamos? Hay que echar agüito acá. Se va a echar el agüito. Ve. Me da la sensación que esto tiene que quedar más espeso, ¿no? ¿Tiro allá un poquito? Si en la orilla no me lo queda. Ya, en la orilla la rueda. No me metan presiona, ¿eh? Ahí no más, ahí no más, ahí no más. Oye, pero son más apretados que A. ¿Apenas le puedo echar? Sí, porque no suele, vamos. Vamos, que se mueve. Ahí no más, ahí no más, ahí no más. Ya. Ya, ahí. Aquí, en la orillita aquí. Ya, metámonos aquí. Si eso es para firmar el... Vamos, que se puede. ¿Un poquito ahí? Sí, un poquito más. Porque después la pati me reta si lo echo mucho. Mándala, pati, manda. Es buena para mandar. La idea es que la rueda no me la muevan. Claro. Y que me quiepan las otras, pues se está acabando. ¿Y alguien quiere más? Hay más. Ahí, ya, entonces echámonos otro poquito. Aquí, con ese, ahí te falta más. Ahí no más, guachita. Ya. Sí. Eso, vete ahí, dale, dale, saca, saca la fuerza, María Luisa. Que se nota que manden la casa. Ah, no, ahí se que le pongo un pañón. Ahí se que le pongo revolviendo a hablar, revolviendo a hablar, revolviendo a hablar. Ya, vamos a plantar la primera yuca aquí. Ya, aquí, entonces... Eso, eso, y el agüita ahora. Y le ponemos el agüita. Y yo le voy hablando a la plantita y le digo que está bien. Yuquita linda. Yo te bautizo Yuquita en el nombre de la Pachamama. De la Pachamama. Aquí, para que esté bonita para los vecinos, Yuquita la vamos a venir a ver después. Oye, Paty, gracias. Qué rico conocerte. De verdad que eres una mujer muy chora, inspiradora. Me parece tan espectacular lo que haces por los vecinos y por tu familia también. Sí, pues obvio, porque mi familia igual vive acá. Mis padres, mi hermano, mi hija. Pero agradecer igual que tú vengas, que nos quieras conocer, porque a través de conocerme a mí, conoces también a nuestra querida Villa, a nuestros vecinos. Y que el trabajo que hacemos en realidad, yo no lo hago ni siquiera por algo personal. Sino lo hago por algo que de verdad me nace en el corazón de querer cambiar y transformar este lugar. Se puede, como te se puede. Se puede, y gracias por tanto sigue así. No, gracias a ti.